Necesito unos piratas Listos y valientes Necesito unos piratas Así Tu tripulación Que alegre siempre va Tu tripulación Piratas de verdad Tu tripulación Navega sin parar Tu tripulación Muy unida siempre está Ayudando a piratas Peter Pan A viciar nunca jamás En vosotros puedo confiar Sé que ahí siempre vais a estar Tu tripulación Que alegre siempre va Tu tripulación Piratas de verdad Tu tripulación